Bueno, autopista, camino a Mendoza, capital. Ayer, como de costumbre, tuvimos algo de mala suerte, siempre pasa. Me quedé a mitad de camino con la batería de la GoPro, así que no pude filmar una de las tres mejores rutas del país. Entre las que yo conozco, una es la Cuesta de Huaco, la otra es la Ruta Provincial 2, en Catamarca. Y esta tercera, que es el camino, no sé el número porque no la decía en el cartel, decía camino a San Francisco del Monte de Oro, partiendo desde la mina de oro. Un camino verdaderamente hermoso, pero no me quedó batería y no me traje las otras, así que no tuve para filmarlo. Saca de mi foto, no guardé una cosa para mí. Pero quien quiera ir, ya sabe que es una de las rutas más hermosas del país. Y en esa ruta, muy tranquilo y muy sosegado, se me dio por parar en uno de esos dos. Pero para una foto estúpida de esas que he sacado 50 veces, en un puentecito por ahí que corre el agua por encima. Claro, claro, pero todo el mundo sabe que se forma sobre el asfalto cuando cruce el agua por arriba constantemente. ¿Qué se forma? Se forma musgo. ¡Desahorio! Pero no, el Virgo que tenía que hacer, tenía que querer poner la moto sobre el agua para sacarle la moto. Entonces, lo que sucedió fue que el Virgo se resbaló en el musgo y se cayó. ¡Ya, ya, ya, ya! El Virgo rompió el primer espejo de moto de su vida. Nunca, jamás había rompido el espejo. Este es el resultado, este. Este es el camino entre la Vina de Oro, de la Cabrina, y San Francisco del Monte de Oro. No hay dos caminos, es ese. Uno va a ser por Ruta 9, y hay un cartel que indica a la izquierda hacia San Francisco del Monte de Oro. Hay que tomar esa ruta. Es una de esas, y muestra, tal cual creo que es la única, probablemente, debe ser la única que muestra que en todo su esplendor, la sierra, lo que ahora llaman la sierra mía de San Luis. Que antes, cuando yo iba a la primaria, que era de hace 40 años, le llamaban el sistema serrano de San Luis, o el sistema de la sierra de San Luis Muerto. Le cambiaron el nombre, supongo, que debe ser algo geológico, no tengo idea. Las cuestiones que quedó un cruce por esa zona, verdaderamente hermosas, son, bueno, curva contra curva, al estilo de Córdoba, pero mucho más pulenta. Con mucha piedra redondeada, erosionada, tengo algunas fotos, que seguramente si me acuerdo o si veo de nuevo el video completo al editarlo, me voy a acordar y voy a irla poniendo. Espero que probablemente tenga algún video por ahí, pero saben que, todo el mundo sabe que las cámaras no tienen la claridad de los humanos, así que, todo lo que quiera grabado en cámara, sea video, sea foto, nunca representa el lugar. No completa, no completa, así que, lo que hay, es lo que hay. Al menos, quien nunca haya sabido ese camino, aunque este video lo hago para mí, o no lo hago para, para publicarlo, para el mundo, pero bueno. Al menos, que ahora saben, 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 el camino entre la cardina y San Francisco del Monte de Arbol, muy, muy recomendable, muy poco transitado, como las mejores y más hermosas rutas que hay en el país. Esto es una tropista, como voy, tranquilo, aproveché, a favor, nada más que decir, aparte que rompí el espejo, ya está arreglado con el espejo provisional, como me hicieron en 10 minutos, pero tuve que venirme a San Luis, donde ya está superado con el tiempo y el espacio. ¿Qué nos queda? Nos quedan 7 días en Mendoza, uno de los cuales, será usado para Bungie Jumping, a ver si me animo a atarme de las patas y tirarme del puente. Todos aquellos, sé que hay muchos que quieran tirarme del puente, pueden acercarse, creo que el día 12, a la ciudad de Potrerillos, más bien a Cachauca, al puente de Cachauca, para más datos, y me empujan de ahí. Adiós.